La Asociación Española de Normalización, UNE, acaba de publicar la especificación UNE-ISOPAS 45005, que es la versión española de un documento internacional que ayuda a las organizaciones a disponer de lugares de trabajo más seguros frente a los riesgos derivados de la COVID-19. AENOR ofrece tanto la formación como la certificación de esta especificación UNE. Con los cursos de formación de AENOR, los profesionales entenderán y aprenderán a implantar los requisitos incluidos en esta especificación. Y con la certificación, las empresas podrán demostrar a sus clientes, usuarios y trabajadores que han implementado las mejores prácticas y hacerlo con el respaldo de la certificación más valorada, tanto por el público profesional como por los consumidores.